Esta imagen con las mascotitas, con esta perrita que había dado a luz recién, Trilce Reyes se encontró en la calle con una historia de un joven de 22 años venezolano que no quería alejarse de ellas. Bueno, Trilce actualiza la historia a esta hora de la noche contigo. Buenas noches, Trilce. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches. Así es, nosotros el día de ayer conocíamos la historia de este joven venezolano que logró cruzar la frontera que tenemos ahí con Chile y lamentablemente varias personas varadas. Bueno, él logró ingresar, caminó ocho días para llegar aquí a nuestro país. Él lo que quiere regresar a Venezuela, pero nos conmovió a conocer la historia que tiene él y Pelusa junto a sus crías, quienes son, como él los ha llamado, sus nietos. Tiene un nuevo chachá, es cierto, porque ahora están ya con esta ropita que les está abrigando y nos ha dicho algo que realmente nos alegra, porque luego de este enlace que tuvimos con él alrededor de 10 minutos llegó la ayuda, eso es lo que nos dice, estamos en vivo para la tina. Buenas noches. Bueno, dijimos que íbamos a volver, pero no con manos vacías, por supuesto. Hemos traído ropita para ti y también alimento para Pelusa, que en estos momentos necesita estar fuerte para seguir alimentando a sus cachorritos. Estamos en vivo para la tina. Ayer llegó la ayuda luego del enlace, me comentaba. Sí, después que ustedes se fueron, gracias a Dios, a los 10 minutos llegaron la gente, me pudieron ayudar, mucha gente me ayudaron, de verdad que no tengo nada que decir, nada malo, mucha gente me ayudaron, me trajeron mucha comida para el perro, gracias a Dios, el perro está comiendo bien, tiene mucha vitamina, y gracias a todas esas personas que nos están ayudando de verdad, de verdad se lo agradecemos de corazón y todo, y de verdad, sí, gracias a Dios con lo que nos están ayudando, con eso podemos, por lo menos, por lo menos podemos sumar para poder irnos para Venezuela, pagar un bus para que me puedan comprar, o sea, poder comprar la caja para poderla llevar a ella, porque, o sea, no es fácil, pero tampoco es difícil, pero ahí vamos con la bendición de Dios. Pero no es fácil transportarte, no solo ha sido fácil transportarte con pelusas, sino también ahora con tus niños. Sí, sí, no ha sido fácil transportar, porque los buses me dicen que no, pero de igual manera siempre llega una mano amiga y siempre por lo menos me dice, por lo menos para que, para llevar más adelante, y me cobra, pues claro, y tengo que pagarle al bus y me deja más adelante. Mira, ahí justo se está escapando uno, que es el, uno de los primeros al nacer, ¿no? Claro, el más despiertito, o la más despiertita. ¿Cómo se pelean ahí, Fátima, por el alimento, por la lechicita? Porque sabemos que no solo han pasado, o están pasando frío, sino también hambre. Vemos ahí pelusa también comer con desesperación. Mira, nosotros le hemos traído comida también. Entendemos que no tienen esa posibilidad económica de poder alimentarse dos, tres veces al día. Sí, pero gracias a Dios con lo que ustedes me han traído y con lo que me han dado las personas, yo les puedo dar a ellas, agarrar mucha fuerza, mucha vitamina, y bueno, nos queda un largo camino, y de verdad, bueno, seguir para adelante, y cruzar esa frontera para poder llegar a Venezuela. Algunos, bueno, no, Fátima, ¿tienes alguna consulta? Sí, perdóname que insista, seguramente que también te han llegado mensajes similares en tus redes sociales, cuando has expuesto el caso. Hay ciudadanos que le preguntan si ha repensado esta posibilidad de dar en adopción a algunas de las crías. ¿Has logrado repensar tal vez la posibilidad de poner en adopción a unos cuantos cachorritos, algunos que quisieran también poder adoptarlos? Sí, 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 yo quiero quedarme con dos perritos de los cinco, de los cinco que tengo, quiero dar en adopción a tres de ellos. Dos me voy a quedar y la grande, pues que me voy a quedar. ¿Pelusa? Claro, pelusa, pues que es la grande, pues la mamá de los perritos. Con ella me dirijo hacia Venezuela con dos perritos nomás, pero falta ya todavía apenas dos semanas para poder dar adopción a los perritos, porque todavía están mamando, están tetas, entonces si los regalo, entonces puede hacer que se puedan morir los perritos, pues. ¿Cuál es la primera camada que te luce aquí? La primera camada que tiene el perrito. Necesitan las vacunas también. ¿Quieres regresar a Venezuela porque también extrañas a tu familia? ¿Qué es lo que le dirías a ellos? ¿A qué personas más es la a la que tú extrañas, a la que más quisieras ver en estos momentos? Bueno, quisiera ver por lo menos a la que me crió, que es mi tía. Está en Venezuela y de verdad que me hace mucha falta, ya son ya más de un año que no la he visto. De verdad que quiero viajar para Venezuela porque, o sea, se me ha muerto mi mamá, mi papá y, o sea, es muy difícil, pues, estar lejos de la familia, de verdad que me hace falta mucho mi familia. Me siento solo aquí en este país, pero de verdad que me quiero ir a mi país porque, de verdad, allá está mi familia y todas las personas que me conocen y yo aquí no conozco a nadie, pero bueno, aquí vamos poco a poco. Gracias a Dios la gente me está ayudando y muchas gracias de verdad por lo que están haciendo por mí, pues. Jamás y nunca me esperé que me iban a ayudar tanto así. De hecho, nosotros también nos sentimos muy contentos al ver que no solo te estamos ayudando a ti, sino lo que estamos mostrando ahora, Fátima, es una imagen bastante tierna, claro que sí, nos conmueve. Y si tuviera la cantidad de personas que están aquí alrededor también y sobre todo los niños, ¿no? Porque, de hecho, ellos están, uy, cuidado, uno de los bebitos se ha aplastado porque la mamá está comiendo, ¿no? Y entendemos el instinto animal que tienen, deja que nadie se acerque a la comidita. Ya están creciendo, así que poco a poco van a dejar la tetita y van a pasar también a la comida, ¿no? Y la mamá también ahí que sabe que es su comida, es el instinto animal, ¿no? Sabemos que ahí Randy también va a darle otra latita. Mira, se lo ha acabado la lata que le ha dado hace unos minutos nada más. Está con bastante hambre, pelusa. Mira atentamente su plato porque sabe que le va a tocar ahora otra latita más. Y sabemos que, imaginamos que durante todo el día ha tenido que dar de comer a sus cachorritos. Sí. Y termina cansada, exhausta y con hambre. Necesita ir a un veterinario también. Con frío, pero ya lo vemos más... Sí, de hecho, como verás, ya no estamos en el mismo lugar que el día de ayer. Ayer estuvimos por Cabitos, ¿no? Por, digamos, la estación Cabitos. Ahora estamos por Gamarra, en la Victoria. ¿Por qué? Porque al frente, digamos, muy cerca al lugar hay una veterinaria. Y aquí Randy lo que está esperando es que abra este veterinario, que regrese el doctor para que pueda atender también a Pelusa. Y pueda ver también a los cachorritos, ¿no? Unos cuantos están por acá, todavía vamos a ponerlos por acá. Cuidado, Pelusa ahí que quiere cuidar su comida. Vamos a ponerlos por acá. Y ya han escuchado, Fátima quiere sí poner en adopción unos cuantos. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que sacarlos por acá, Randy, porque creo que Pelusa está tan hambrienta que no quiere compartir su platito, Fátima. Bueno, bueno, vamos a continuar en este lugar y a seguir ayudando, por supuesto, a Randy y a Pelusa y a sus cachorritos. Te agradecemos por la información. Ahí está, ya decidió este joven dar en adopción a algunas de las mascotitas, a algunos de los cachorritos que están ahí hambrientos. Pero bueno, triste, gracias. Vamos a seguir esta historia. Tenemos algunas tendencias también que contarles.